Hola chicos, estamos aquí en... bueno, creo que es obvio, XCOM 2 Y estamos en una misión que parece importante No sé si es que es de la historia, si... no sé muy bien por dónde van los tiros El caso es que la ponen como una misión importante Vamos a hacerla, a ver de qué va Y vamos a ver qué tal Tengo que deciros que he hecho un par de misiones fuera de cámara Porque veía que esto estaba yendo un poco lento y quería acelerarlo Y, por cierto, se ha... han capturado a Torpe No ha sido culpa mía, lo juro Es... bueno, es Torpe, ya sabéis que Torpe es un personaje que, como su nombre indica, es un perintorpe No ha sido culpa mía, lo juro También hemos tenido una baja, una baja importante porque ha sido nuestra querida granadera La... la topoderosa Pero bueno, digamos que las recompensas han sido bastante mejores que las pérdidas Aún así, prometo que iré a rescatar a Torpe en cuanto averigüe cómo se puede hacer Y si alguien se está lamentando por no haber visto eso, no os preocupéis que no os habéis perdido mucho Fue entrar, me dieron una soberbia paliza y salí, ya está Eso, sinceramente, no creo que lo hubiera subido ni incluso habiéndolo grabado Porque quedó muy soso Fue empezar y quedó como muy estúpido Fue entrar y salir, tal cual A lo mejor la partida duró tres turnos Me dije, entrar, fue a asomar cabecita y dice Uy, no, aquí no, me voy Es que además fue muy gracioso porque se me juntó Un elegido que puede controlar las mentes Y crear ejército hasta el infinito y más allá Con dos lanzagranadas Y tres que pueden controlar las mentes Y tres soldados normales que estaban por la espalda Aunque esos poco molestaron realmente Fue como, bueno, ¿y qué más? ¿Qué pasa? Traemos aquí también el... no sé Hacemos aquí un picnic todos juntos Porque la verdad es que... Vamos, les faltaba... Les faltaba traerse al final boss Que no sé cuál será Ni siquiera sé si habrá final boss Ahora que lo pienso Ponte ahí, espero que no te vean Vale, no la han visto Vente para acá Esta misión no creo que vaya a salir bien Tenemos el Avenger por si queremos escapar Pero no sé, no sé Tú, hijo mío Como me da exactamente que esté... O sea, me da exactamente igual que estés bien o mal cubierto Ya que tú vas a ir a cuerpo a cuerpo Tal cual Pues... Tú vas a ponerte aquí Vale, ya están todos posicionados Ahora se mueven los aliens Fijaos que este tiene bastante armadura Vamos a lanzarle una granadita Para quitar la armadura Principalmente Eh... O no O vamos directamente a... A piñón fijo Mira, vamos a hacer una cosa Lo primero vamos a plantar las guardias Tú no Tú guardia Que tú como te muevas nos pillen Eh... Tú... Guardia Ahora No, tú Espérate Tú aún no te mueves Porque tú vas a estar ¿Cómo decirlo? Siendo el que la liepa Lanzamos ahí la granadita Ah, y hablando de las recompensas Como veis Hemos mejorado las armas Esas son las recompensas Que he dicho que han merecido la pena ¿Vale? Han sido pocas cosas Pero, oye Han merecido la pena Bastante Porque ahora tenemos unas armas Que deberían de ser mejores Que tampoco las he puesto a prueba Esta es su primera Pues empiezan bien Empiezan muy bien La verdad O sea Está siendo como muy... Están demostrando como Que ha merecido mucho la pena Uf, que ya Mucho de daño Me han callado la boca Y ahora nos queda por mover el templario Y entenderéis Porque aún no se ha movido ¿Verdad? Hola, compañero Vale Aumenta su concentración Y tú te vas a ir moviendo Aquí Espera Esos son Cuerpos Los contenedores Los trenes Toda esta instalación Los alienígenas Siguen atutiendo personas Al parecer Nunca dejaron de hacerlo Tras la invasión Esos contenedores Parecen tener baterías Autosuficientes Podría tratarse De una especie De sistema de estasis Es posible Que algunas de esas personas Sigan vivas No, no, no No, 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 no No, no No Forra No hemos traído segadores Vale Buena noticia Por lo menos Atención Es la asesina De los ancianos Y se dirige A la zona De operaciones Vale Estos se mueven En principio No es ningún problema Ah Es verdad También Otra cosa Ahora pueden aparecer Zombies En cualquier punto En cualquier mapa En cualquier momento Un detalle Que me hizo mucha gracia En cuanto me lo comentaron Es como Ja, ja, ja Que gracioso Bien No tenemos No tenemos Un límite de turnos Y tenemos Muchos zombies Por aquí Vale Tú ponte aquí Vamos a hacerles venir Bueno Aquí tenemos Una ristra Bien rica Vamos a matar Alguno Vale Ahora Rec Espera No, no, no Ahora guardia Guardia, guardia, guardia No voy a hacer recarga Alguien preguntará Tito ¿Por qué estás poniéndote Todo guardias Y echándote para atrás? Pues muy simple Porque viene Una jauría Importante Y este señor Quiero que siga vivo Para mañana Así que Que corra Entonces Ahora ponemos guardias Y usted No me quiero arriesgar A que por ahí haya alguien Véngase aquí Y también guardia Vale Ahora van a venir Los enemigos Y les deberíamos De cazar al vuelo Si alguno De nuestros Compañeros Atinase un Balazo Claro está Como este Por ejemplo Oh Tesorito rico Vale Se ha perdido El turno Pone escudo Interesante Interesante Ahora a ver Hacia donde se mueven Deberían saltar ahora Las guardias Que han quedado Pues empezamos Bien Empezamos La verdad Que muy bien Vale Pues Empezamos Por lo fácil ¿No? Ese silencio Que habéis escuchado Ha sido como Yo cagándome En todos mis muertos Porque creía Que había fallado Vale Un poco creíble Pero aceptable No, no, no Todos esos Dejalos ahí Si total No están molestando Demasiado Recargamos A ver El ejido Estará por aquí En nada de tiempo Así que Vamos a prepararnos Para su llegada Espero que valga La pena Eh 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 A ver ¿Qué tenemos por aquí? A este señor Hay que fulminarlo Perfecto Vale Vale Pues ahora Recargamos Y guardia Vale Usted Usted Se va a poner aquí No sé si recargar O guardia A ver Que tenemos por aquí Vas a hacer guardia Vamos a esperar A la reacción Si claro Yo podría Hacer un ender Se lo podría Hacer aquí el ender Podría ponerme En escudo Y me quedaba cerca Para Si vamos a hacer eso Y así Encima de paso Recuperamos Esto Energía El ímpetu Y ahora este Se queda en una Posición muy tanque No me gusta Esta cinemática Vale Ponemos aquí Un parar Y ahora Tú Vente para acá Es que realmente A este No le vamos a perforar El escudo Así que ¿Para qué? Vamos a esperar A la reacción A ver a quien ataca Y como los atacan Van a por los zombies Venga ya Vas a atinar Alguna Hija mía Hacemos la parada Perfecto Perfecto Se mueve Se tiene que comer Toda Me cago en la leche En serio ¿Cuántas hemos fallado ya? Uf Menos mal que este Compañero está más cheto Pero vale Ya 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 O sea Vais a entender Hasta qué punto Voy a matar A este cabrón O sea Ven aquí Compañero Ala Señor Usted va Si Porque no Venga Ala Toma Al por saco Tú Vas a venirte aquí Porque no quiero perder esto Y porque eres el más prescindible Ahora que lo pienso También A ti amigo Mira Te ha tocado la lotería templaria ¿Qué es la lotería templaria? Pues es que Viene un templario Con dos espaditas Y te hace Tras Tras Por detrás A mí tampoco me gusta La lotería templaria No Me lo creo Bueno Realmente Sí Me lo creo Pero Y usted Señorita Va a venirse para acá Que debería recargar Pero bueno De perdidos Al río A ver Actividad alienígena Se activa la torreta Apunta al templario Y el templario La para Y viene la muy zorra Y ataca al templario Pronto te unirás A dos compatriotas No os esforcéis Con estas instalaciones Tan niñas Yo soy una amenaza Mucho mayor Para vuestra existencia Vale Tú como eres el que está más lejos Vas a venirte aquí Corriendo No puede curarle Con la leche Claro Si ese no llega No va a llegar Ninguno Realmente Bueno pues Dispararle Al elegido Que le duela Un poquito No te muevas No te muevas de ahí Elegido Que no he terminado Contigo Fuego Y por favor Dale Por favor Dale Perfecto Pues acabamos de conseguir Bastantes puntitos Vale Tenemos al templario Recuperadillo No llega a hacer un ender No No llega a ningún lado Pues Ponte aquí una cobertura Maja Pero que haces Por favor Ponte detrás de la cobertura Gracias Como me dirías Que te había puesto la cobertura Para que ahora tú te salieses Vamos Era para matarte Esta sigue teniendo que recargar De hecho Podría haber recargado Y usar Vale No da igual Ya para la próxima La curamos Perfecto Vale 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 No las tenía Muy de su parte Para ganar ahí ¿En serio? ¿Más zombies? Bueno Ahí dentro Yo creo que molestaran más a Bueno A lo mejor no Estoy pensando A lo mejor molestan más A los otros Pero viendo mi suerte Vale Tú no necesitas recargar Dispara la torreta A ver si la quitamos Un poco de vida Poco Más que suficiente Vale Tú vete avanzando Y pon una guardia Vamos a coger Primero al templar Bueno Espérate 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 Aquí Ahí Y recarga 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 Vale Tú Ah no No llegas Creí que si llegabas A hacer un ender Me cago en tus muertos Y de verdad Que no llegas ¿A cuándo te quedas? Ahí se queda un paso Se queda un maldito paso Para hacer el ender Cago en sus muertos Vale Vamos a ver si hay suerte Y se No, no creo que le haga No creo que la mate Ni de coña Hay que probar ¿Lo conseguirá? Oh Pues sí Lo ha conseguido Su última bala Y lo ha conseguido Ahora vendrán los zombies Por algún lado Atravesando paredes ¿Por qué no? Primer zombie muerto Se han acercado mucho Pero no tienen Espacio para más Perfecto Este es un mata zombies Se está reventando A todo zombie Que se acerca Vale Recargar Y ahora se mueve Muévete aquí Hijo mío Claro que lo pienso Estoy por aquí yo muy contento Pero no sé Ni lo que tengo que hacer O sea Tengo que hacer algo aquí Investiga el secreto De Ambed Vale Tú recarga primero Vamos a empezar A recargar ya Porque estamos empezando A quedarnos sin Sin munición Tú estás recargado Vente aquí No hay objetivos a la vista Pues una guardia Usted señorita Pues le diría Que hiciera un ender Pero como no hay ender Aquí Para Para nadie Nada mira Se puede quedar aquí Se va a quedar aquí ¿Por qué no? Mira Esta se sale del jardín Una cobertura un poco Uoooooooh Uoooooooh Que se va a cebar Que se ceba Venga Uoooooooh No No el ender No El disparo este Y mira ¿Por qué no? A este último Ah Y a este no le llega El ender Justo el que le iba a hacer El ender No le llega Pues nada Y por último Guardia con pistola Si es que ¿Qué más le podemos pedir? Ya ha hecho de todo y más Bueno aquí nuestra healer Que se está quedando un poco atrás Pero como no Como ya no hay elegido toca pelotas Estamos tranquilos No hay peligro Los perdidos ¿Siguen quedando perdidos vivos? Parece que sí Vale Hora de empezar a entrar en el complejo ¿Quién es el primero en entrar? A ver El prescindible Venga Prescindible Entra para adentro Confirmado Vale Hay que entrar con cuidado Anda aquí está el zombie Hola zombie Adiós zombie ¿Cómo estos han conseguido dominar El planeta tierra? Es que no es creíble Vente para acá Señorita templaria Usted médico Se va a venir para acá Está médico Está siendo una heroína Esta Esta estuvo en la partida O sea de hecho Esta y la templaria Estuvieron en la partida En la que secuestraron a torpe Y Uff Vamos Si conseguís salvar al pelotón En esa partida Fue gracias a estas dos La hemos liado La hemos liado La hemos liado Lo más posible Amigo mío Solo tú Encuentras leña Pues nada Guardia Good Creo que no has atinado Un solo disparo En lo que llevamos de partida Y aquí va a lanzar granada Mire Apuesto lo que queráis A tomar por culo Armadura Defensa Y todo Y todo Me lo ha quitado todo Bueno Y Y Y Rambo Está Jodido 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 Vale Han matado Alguno de Han matado A Rambo Chico Han matado Han matado a Rambo Es que no quiero Que muera Rambo Estoy por Es Es que putado De verdad No podían haber matado Prescindible No Tenía que ser a Rambo Tómate los huevos Vamos a lanzar aquí la granadita Vamos a lanzar aquí la granadita Why not Oye Eh Tú Vente aquí Prescindible Haz honor a tu nombre Ahora que lo pienso Nos hemos quedado sin granaderos Ya no nos quedan granaderos O sea En la anterior Se nos Se nos ha muerto El Nos hemos quedado sin granaderos Acabo de caer Así Pero que nos hemos quedado sin granaderos Ese era el El último que me quedó O sea Tenía dos Y Y Rambo era el que me quedaba Ya no tenemos para granadas Guau Que fallo Que putada Macho Vale Eh Revientale de la cabeza a este Por lo que ha hecho Bueno soldadito Estás rodeado de zombies Creo que ha tomado la mejor decisión Hijos de su madre Los zombies Si Si Alguien tiene un botiquín Tu de hecho Hola Que tal A ver Que tal Que tal te salió el examen De inglés Bien Uff Esa cara No me convence Blanco neutralizado Y a ti El examen De francés Esa cara Tampoco me ha convencido Del todo Que quieres que te diga Venga ¿Dónde están los dos alumnos Que me faltan? Ahí están Bueno A esos los vamos a dejar Un poco en paz Tú te vas a curar A ti mismo Y después Te vas a venir No Vas a Vas a poner Una guardia Por si acaso Tú señorita A ver Que tienes Para mi Cárgate a este Lo primero Vale Dispara ese Fallaste Vale Pues nada Se te acabó Se te acabó El chollo Eh Ven de aquí A ver Perfecto Vale Y Guardia Perfecto Y nos queda un zombie Ah no Quedan dos Bueno Si este no falla Pues quedan dos La médico Se va a llevar Una leche Oh no No se la ha llevado Dija Mi médico En paz ¿En serio No lo ha matado? Le has dado Un katana A un zombie Me estás decepcionando Tú hoy mucho Eh Venga Vamos Recarga A ver Mata al zombie Que queda Y tú Protocolo de curación Ahí está Ay señor Pues a ver Tengo que conseguir A otro granadero Porque es que Si no Se nos acabaron Las explosiones Vale Hay más Actividad alienígena Por ahí No 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 Pues muy bien Pues a este no le vamos a dar bien Pero es lo mejor que podemos hacer ahora Nada Nada, pues todo queda en tus manos, amigo mío Revienta este Perfectísimo ¿Ves? El templario es el que se está haciendo la misión No nos engañemos Esta misión si tiene éxito es por el templario Bueno, esta chica también se está portando Vale Bueno, ese botín no me importa perderlo Es solo para el templario, así que El templario ya está full de eso, así que No es un botín que me preocupe perder Vale A ver, compis ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer una trampa elaborada ¿Vale? Vale Papá, papá, papá Y tú te vas a venir aquí Ay, tiene que recargar Cago en la leche Vale Vamos a ver si nos lo conseguimos cargar Me estás vacilando Pero no puede ser No puede ser, ¿verdad? Y zombis Qué bien ¿A dónde vais, zombis? Hola Estamos en el piso de abajo Pues nada Adiós Se van para arriba ¿De verdad queréis que me crea Que esos bichos son capaces de acabar Con toda la raza humana? Si se han ido a perseguirnos Al piso de arriba Sabiendo que estábamos abajo Venga ya A ver Por favor No me parece que sea demasiado pedir De hecho, mira, mira Ya me has cabareado De hecho ¿Se te acabó el chollo, amigo? O sea, si te acabó Me has tocado mucho las pelotas Oleadinas Oleadinas ¡No puede ser! El blanco sigue en pie Alguien me puede explicar Cómo es posible Menos mal que tengo a alguien con O sea Prescindible Es más valioso que tú Madre mía Tiene que doler que te digan eso Prescindible es más valioso que tú O sea Es una frase que tiene que doler Tiene que doler y bastante La verdad Vale Ponte aquí Y tú Ponte aquí Y vuelve a echarle una cura a este señor Que no O sea, es que no para de ser herido Esta vez por culpa de A este le vamos a poner nombre Lo vamos a editar ahora En cuanto volvamos a la base Tengo que revisar Cómo se llama Fuerzas de Athens Sobre terreno Ah, vale Creí que me iba a disparar a mí Movimientos de los perdidos Se meten en todo el... No A ver Tenéis ahí enemigos de sobra ¿Por qué os metéis? Oh Señor Deme paciencia O un arma cargada Mejor Deme el arma Ahorramos tiempo Como hubiera fallado eso Ya me cabreaba de verdad Eso no me molestan De hecho lo que me molesta Es... Sí, mira este No, no Pero no quiero que hagas Eso Espera 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 Es que renta mucho Porque si este peta No peta Bueno Veamos el lado positivo Le ha dado a alguien Ya es un logro Vale Vamos a ver Señores Ender ¿A quién endemos? Vamos a ender a este Disculpa Nos ponemos aquí Delante de la cara del otro Para que sepa que estamos Delante suya Y usted Princesita Se me va a venir aquí A la orden Y me va a poner una guardia Porque al parecer No puede ver al enemigo Desde ahí La torreta sigue con los zombies Este señor pone un escudo Bien Vale Razonable No sé ni quién Ni por qué se ha comido eso Pero oye También me vale Ahora el problema Es que no tenemos granadas Porque el granadero Ha muerto Por culpa de prescindible Puede que no fuera Se culpa suya Pero La culpa es de prescindible A partir de ahora La culpa siempre va a ser De prescindible A ver Prescindible Ponte aquí Digo yo Que a 3 centímetros Del tío No fallas Menos mal Tiro Realmente prescindible Realmente prescindible Es este Pero se le va a quedar El nombre a este O sea En esta partida Tenemos dos prescindibles Prescindible 1 Y prescindible 2 Justamente muere Rambo En vez de En vez de los prescindibles Vamos a correr Que son zombies No nos van a llegar A alcanzar ¿Por qué? ¿Por qué? No No te he dicho Que te Bueno Déjalo Ponte ahí Sé feliz Si tú eres feliz Ahí Lo acepto Tito Que dejas a prescindible Atrás Que lo van a matar Si, si Ya ves tú El dolor Que me produciría eso Vale Actividad alienígena No creo que hagan nada Los perdidos Me mandan a un zombie 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 ha fallado Prescindible 2 Oh Prescindible 2 Y prescindible 1 Van a tener problemas Uff Hostia Que si van a tener problemas Corre prescindible 2 Corre prescindible 1 Ahora veis como prescindible 2 Está jodido A más no poder Le veis ahí donde está Y se va a quedar Completamente solo Ya os lo digo Así O sea En estas mismas situaciones Como Como fue capturado Torpe Torpe lo que pasó Fue esto mismo Tuvimos que retirarnos Vale La situación era Crítica Había que retirarse Torpe era el que estaba Quedándose Cubriendo Y justo en el último momento Le poseyeron Y claro ya Pues Adiós Torpe De hecho Ha sido un espejo O sea La misión Con la diferencia De que esta misión Ha sido un éxito Y la que no viste Y fue un fracaso Se nos ha muerto El granadero Ha huido Todo el equipo A la desesperada Y si Se ha quedado Atrás El 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 maestro De la espada Vamos a ver Si en este caso No es capturado Y consigue sobrevivir Aunque claro Se llama Prescindible Dos por algo Bueno Parece que esta vez Se salva Menos mal Que no han puesto guardias Que si no Vuela pajarito Bueno Esta misión Ha merecido la pena Hasta cierto punto Porque hemos Es que hemos perdido A una de las mejores Unidades que teníamos Ese tío Rambo Como yo lo llamaba Era Dios Vale O sea Y todas sus misiones Ha conseguido salir Con Vamos Con super éxitos Cargándose Todo cristo O sea Era de los mejores Que teníamos Que penita Que super rambo Haya caído Pero bueno Vamos a buscar Otro granadero Vale Vale Tu Ascenso No se porque Te han ascendido Pero desde luego No lo vas a pasar bien Ya te lo digo Prescindible 1 También ha ascendido Y prescindible 2 Va a ser No Me interesa más A ver ¿Cómo te llamas ¿Cómo te llamas tú? K1 Vale Sargento K1 Entendido Vamos a buscarte ahora Un momentito En Que sí Que sí Aceptar A ver ¿Dónde está Mis Arsenal? Homenaje Ver soldados Ver soldados K1 K1 ¿Dónde está K1 No lo encuentro Ah Aquí está Hola Personalizar Formación de personaje Nombre No, no Minsu No, no, no Futuro Apellido Cadáver Cadáver Mierda Soy disléxico Cadáver Es con B Con V Ahora no caigo Ya sabéis chicos Mi dislex Es lo que tiene Darme un segundo Que lo reviso Que no me gustaría Ponerlo Mal Cadáver Me suena que es Con V A ver si Tengo razón Sí Tengo razón Cadáver A vosotros parecerá una tontería Pero de verdad El tener en tu cabeza Que Sabes perfectamente Que muchas de las veces Que escribes una palabra La vas a escribir mal Y no vas a ser consciente de ello Te pone bastante paranoico Y eso me pasa mucho Sobre todo en situaciones En las que tengo que escribir bien Sí o sí Porque Me está viendo la gente escribir Me pongo muy nervioso Y me entran muchas dudas Pero bueno Que no pase nada Si alguna vez la cago Ya sabéis Me corregís Y oye Yo aprendo Y vosotros Pues Si me corregís Incluso lanzando algún chiste Pues os reís un rato Así que tampoco pasa nada Mejorar arma Pues ¿A ti qué te vamos a mejorar? El arma No sé Nada Porque eres un futuro cadáver A ti O sea A ti no te vamos a dar ni agua Futuro cadáver Asesino Un asesino Que se llama futuro cadáver Vamos a ver Cuál es Cuál Suscribiros Compartidlo por las redes sociales O por donde os dé la gana Darle la campanita Que al parecer es necesario Y por supuesto Nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video